Tras la captura de alias Edgar, quien fue hallado en poder de un fusil de alta precisión, se conocieron nuevos detalles de su trayectoria ilegal. El capturado, quien responde el nombre de Edgar Carrascal Rincón, de 49 años de edad y natural del municipio de Convención, pertenecería al Grupo Armado Organizado EPL. Edgar tenía diferentes investigaciones por su participación en varios hechos delictivos ocurridos en la zona rural del Catatumbo. Fue capturado por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y tentativa de homicidio contra miembros de la Fuerza Pública. Queremos también manifestar que este sujeto ya tenía cuatro investigaciones. Hace solo 15 días le fue allanada a su casa. Ahí se encontraron partes de dos fusiles, también de estas mismas características. Tiene dos procesos anteriores donde fue exonerado uno de ellos por el tema de extorsión y el otro por ofrecer dinero, también intentar sobornar a las autoridades. Tras las investigaciones adelantadas, se pudo determinar que con esta captura se evita de forma directa la acción al contra la Fuerza Pública, pues con el arma de alto impacto se pretendían cometer actos delictivos. De acuerdo a Fuente Humana nos manifestó que este fusil y el arma iban a ser utilizadas para efectos de sicariato o de muerte selectiva de miembros de las Fuerzas Militares. Eso no es mío, mío. Eso no es mío. Las investigaciones también van encaminadas a establecer si el capturado, quien estaba en estado de aminoramiento, había consumido licor con dinero producto de actos criminales. Bueno, hay un procedimiento que realizan las unidades de vigilancia. Este sujeto estaba completamente borracho. Seguro estaba celebrando con la plata que le pagaron por matar a algunos policías. Estamos verificando eso y se enfrenta a la patrulla. Por eso se logra la inmovilización de un vehículo, el fusil con mira telescópica, la pistola con la debida munición y proveedores. La Policía Nacional ofrece una recompensa de hasta 20 millones de pesos a quien suministra información que permita la neutralización y captura de los responsables de los atentados perpetrados contra la Fuerza Pública en Norte de Santander. Gracias por ver el video.